ok ok este es el vídeo número 306 del curso de proyectos de software donde quedamos básicamente ya se hace visible el modal donde se muestran donde se deben mostrar los vehículos que tiene un cliente listo damos clic aquí por ahora ninguno de estos clientes tiene vehículos nos vamos a centrar en esa tarea de creación perfecto entonces cuando damos clic sobre bueno esto le vamos a cambiar el tooltip desde el código donde está la tabla esta tabla si es aquí no es eliminar sino vehículos vehículos perfecto entonces este modal antes de que se muestre debe hacer la consulta obtengamos el documento del cliente que está en la primera celda de esa fila que hemos rescatado aquí traigamos los vehículos de ese cliente vehículo cliente aunque puede ser al revés cliente vehículos ok cliente vehículos vale y ahí le pasamos el documento aunque queda mejor de la siguiente manera vamos a indicar aquí el documento ok entonces para tal cliente queremos los vehículos ahí vendría la información y llenaríamos la tabla con los vehículos entonces aquí quiero mostrar antes de que se muestre el modal con los datos que nos muestre el responde escribamos aquí solicitud ajax para traer los vehículos de un cliente dado nosotros tenemos una ruta que cumpla con este requerimiento creo que no entonces le podríamos decir voy a ir aquí a copilot así a ver si él detecta esto si lo detecta documento de tipo string vehículos debe estar logueado y esta sería la operación entonces de tal cliente saca los vehículos y básicamente aquí los muestra qué información necesitamos de cada vehículos nosotros en el código cliente ya tendríamos la placa y listo creo que éste esté digno es necesario la placa la marca necesitamos el tipo ok y creo que nada más nada más estos atributos los podemos quitar un comic que diga consulta de los vehículos consulta de los vehículos operación de ruta para traer los vehículos de un cliente ok esto lo podemos quitar dejamos así ok refresquemos esta vista damos clic aquí da 404 ocurrió un error al intentar obtener los vehículos del cliente su sex cuál es el error cuál es el error como tal por qué genera error será que si está entrando aquí cliente documento vehículos vamos a ver si trae el cliente si trae los vehículos solicitamos nuevamente esa ruta solicitamos nuevamente esa ruta control r veamos el servidor static cliente dice que no encuentra esta ruta está bien escrita cliente el cliente cliente vehículos 404 nos da aquí este error será que no está reconociendo la ruta en cliente es una es una solicitud get una solicitud get documento ta 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 tan refrescar aquí la carga del servidor Control R Nos muestra el cliente Not found Hay que quitarle esta barra creciente No muestra datos, no tiene vehículos Listo, entonces Se consulta el cliente, estos son los vehículos Por ahora hago un commit que diga consulta de los vehículos de un cliente Concentrémonos en, a ver Podríamos hacer esto Para verificar si efectivamente, donde esta la base de datos En tipo vehículo, tipo que tenemos Si están de 1 a 10 Los ID de tipo de vehículo Y en vehículo Insertemos un registro Insertemos un registro Entonces la placa ABC123 Marca KIA Modelo 2017 Veículo tipo ID Dejemos 1 Cliente Este es el ID del cliente Voy a dejar 1 A ver si con esto es suficiente Lo crea Guardemos cambios Control R Ahí dio error Ahí dio error Porque Vehículo tipo Nombre Dice que el vehículo No tiene ese Ese atributo El atributo tipo Vayamos un momento a models Veamos la tabla Cliente La clase cliente Que es esta Cliente Cliente tiene vehículos Ok Bueno, quiero mirar algo El si trae este vehículo Pero el vehículo No tiene el tipo Osea que tendríamos que buscar La clase La clase Tipo Vehículo Tipo Ok Entonces aquí le podríamos decir Tipo Vehículo Tipo Ok Y en vehículo Creo que me equivoqué Tipo No Este lo voy a quitar de acá Vehículo Tipo Ok La propiedad se llama Vehículo Tipo Vale Entonces aquí es Así Otra vez Control R Hay un problema Hay un problema Pero Observemos que aquí en la data Trae Bueno, no es una motocicleta Esto es una camioneta No especifique bien el tipo Pero los datos los trae Esto tendríamos que arreglarlo Nos da un error ahí Al momento de cargar la tabla Debemos ajustar Esa Hacer ese ajuste Para que la tabla se muestre correctamente Con las acciones Podemos dejar hasta este .